La publicidad de productos relacionados con la salud vulnera de forma habitual la legislación vigente. Esta es la conclusión sacada de un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid centrado en el medio radiofónico. El principal problema, explican los investigadores, está en la falta de sanciones aplicadas a las marcas o incluso a los medios de comunicación. Lo que falla en España es el sistema de autorregulación, que por ejemplo en Reino Unido es totalmente independiente, es autónomo y en España el sistema de autorregulación, autocontrol que se llama, está financiado por los propios anunciantes, medios, por las propias agencias de publicidad. Entonces la independencia está muy cuestionada y no está legitimada en ese sentido. La mayoría de irregularidades se producen en los anuncios que prometen beneficios saludables al consumidor sin que se puedan garantizar, o aquellos que se apoyan en entrevistas ficticias a médicos y contratan a caras conocidas. No es lo mismo que lo diga un anuncio o un locutor anónimo que lo diga un personaje famoso o un periodista. Es que hay muchos periodistas que ya están haciendo también, o sea, se erigen también en locutores publicitarios. Entonces los propios generadores de opinión pública también venden productos y eso hay que tener mucho cuidado porque influye muchísimo la percepción del consumidor y esa influencia es más potente, tiene mucho más efecto. Debido a esta mecánica que deja de lado a la normativa, los consumidores se exponen a mensajes publicitarios engañosos relacionados con la salud. Además, en España no se aplican sanciones económicas y ha de ser el consumidor el que denuncie los hechos. Lo que sí hacen, por ejemplo, en Reino Unido tiene un sistema de monitoring que supervisan todo lo que se emiten en los medios para ellos mismos denunciar, o sea, es un sistema proactivo. El estudio desvela que durante 2009 en España tan solo cuatro casos fueron denunciados y resueltos a pesar del alto índice de anuncios ilegales. Una cifra ínfima si se compara con las más de 400 denuncias que se recogieron en el Reino Unido durante el mismo año.